Amados, yo soy de Juárez, Chihuahua De Juárez, Chihuahua, por eso mi H suena así, ¿no? Un H es Chihuahua Aparte que me faltan unos dientes, entonces el aire se me va por... El aire se me va por un lado, ¿no, hermano? Bueno, hermano, el pecado y la droga siempre dejan consecuencias, hermano Yo no quería que se me cayeron, pero pues una vez me los tumbaron, entonces ni modo, ¿no? No, nunca me los tumbaron, no, no, no Gracias a Dios, me pasaron otras cosas, ¿no? Pero no eso Pero allá en Juárez, Chihuahua, yo crecí, allá yo andaba perdido en las calles Andaba perdido, no en el sentido de no saber dónde estaba, andaba perdido espiritualmente Yo estaba en mi colonia, yo conocía mis calles, ¿no? Nomás que andaba perdido espiritualmente, no que andaba perdido, ¿no? Que no sabía, ¡ay, se perdió, pobre niño! No, no, no era eso, hermano No, no era eso Porque no quiero que vaya a pensar, ¡ay, pobre hermano, estaba muy menso cuando estaba chiquito! No, 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 tampoco, tampoco No, yo, yo Yo era listo, yo era listo, ¿no? Nada más que Nada más que allí yo andaba muy mal Porque me juntaba en los barrios callejeros Ahí eran la vida mía, las esquinas, ¿no? Llegaban las policías y a veces había correteadas Y entonces, de alguna forma caía en la cárcel Y caía en el tribunal Y caía en la cárcel Y necesitaba, pues, otro tipo de vida Un día me dijeron, váyase de aquí si quiere cambiar de vida Y yo le dije, ¿para dónde me voy? Me dijo, váse, para Califa Y yo dije, Califa, le dije, ¿qué es Califa? Me dijo, ¿no sabe de Califa? Le dije, no Me dijo, no, Califa Rifa Órale Yo agarré un tren carguero ahí en el Paso, Texas Y pum, yo le pegué a esta Califa Ahí me metí en un tren Le quebré los vidrios a los carros nuevos que llevan Yo me enjaulé Yo me metí en mí Pero yo creía que Califa era un pueblito No, hombre, un monstruo de ciudad Y dije, ¿y ahora qué? Unas personas me encontraron Entonces me dejaron quedarme en un garaje Junto con otros que llegamos ahí en el tren Pero yo no supe cómo Esculqué el garaje y el garaje Y encontré unas pastillas Porque con el que llegamos Era vendedor de pastillas tóxicas De unas coloradas que le llamaban Y ras, yo me tomé un montón Pues que otra cosa Pues no había de cenar Pues cené pastillas, hermano Pero me puse muy loco Como por cuatro días Se me fue la onda muy feo Y ya después empecé a bajar del avión Y entonces empecé a buscar la manera de sobrevivir Encontré unos viejos amigos Que eran de acá de Juárez Los encontré allá en la ciudad de Los Ángeles Pero ellos ya estaban correteados Ya tenían concha Porque ya habían vivido en las calles allá Yo llegué nuevo Yo extrañaba mucho mi colonia Yo extrañaba mucho mi adolescencia Yo extrañaba mucho la vida Que yo había vivido acá en las colonias Donde yo crecí Yo nunca quise ser vago Nunca quise ser callejero Lo único que no le hice caso A los buenos hábitos Y a los buenos consejos Porque cuando yo era chico Mi abuela, yo vivía con mi abuela Porque mis papás se separaron Mi mamá nos llevó con ella Pero mi papá fue y le puso unos trancazos Y nos trajo de con ella Mi mamá le tenía miedo a mi papá Y nos trajo mi papá por su machismo Se hizo borracho y pandillero Mi papá Regaló a mis dos hermanas Con otros parientes Y se quedó conmigo Y a mí me traía en los billares Y en las cantinas Y le gustaba que yo lo viera Cuando se peleaba Y decía Venga porque ahorita me voy a dar un tiro A mí se me hacía un nudo en la panza A ver cuando mi papá Se iba a dar un pleito Llegaba allí a la billar Y que usted Póngame una cachetada Porque yo soy muy miserable Le decía uno Y el que estaba allí En el billar borracho Decía no Pues yo también soy miserable Por eso estoy aquí Decía mi papá No pero yo soy más miserable Que usted Total que discutían Quien era más miserable Y de repente decía No pues vamos a darnos un tiro Y órale se agarraban Y a mí se me hacía feo Porque yo veía que mi papá tiraba Pero también a él le pegaban Bueno eso sucedió Después Ya cuando él Me traía por arriba y por abajo Decía no este es mi hijo Y mi hijo es bien listo Y mi hijo es el hombre de la casa Ni teníamos casa Nomás me traía para arriba y para abajo Y a él le fue muy mal en la vida Y a mí me fue muy mal por otro lado Porque yo quedé con mi abuela Pero mi abuela empezó a quedarse ciega Y un día cuando ya no podía controlarme ella Este me agarró las manos para quemármelas Porque un día me agarró robándole el dinero Yo todavía no era vicioso de Los Ángeles Tal no había llegado a andar sorbiendo coca O poniéndole al LZ O poniéndole a las químicas No, no, no Yo estaba acá adolescente Entonces mi abuela Un día me agarró robándole Y cada vez que yo la hacía enojar No, ella nomás me daba unos pellizcos Y unas cachetadas Pero ya más grandecito Ya no me podía dar Porque yo me las esquivaba Primero así me pegaba Y unos pellizcos grandes Pero ya después Me pasaba rozando en la cabeza Porque me agachaba O me tiraba Y me pasaba rozando la nariz Porque me hacía para atrás O me tiraba abajo Y me pasaba rozando los pies Porque le brincaba alto también Pero ese día me agarró las manos Y me las llevó a la estufa Le dije calma la abuelita No me las vas a quemar Porque como va a peinar Y dijo ese es asunto suyo Y ya me las llevaba Entonces fue en ese rato Cuando llegó mi tía Y le dice No le quemes las manos Era su hija de ella mi tía No le quemes las manos Madre porque este muchacho No tiene un problema en las manos Él está perdido Porque esa tía ya sabía De las cosas de Dios Su perdición está por dentro Y mi abuelita Empezó a quedarse pensando Y yo también Y fue en ese ratito Cuando yo me la escapé Y cuando yo me la escapé Yo me fui por otro lado Pero siempre me quedé pensando ¿Por qué es que la tía mía Había dicho que yo traía Unos males por dentro? Bueno Porque ella miró de otra manera Y es bíblico Y es espiritual Y hay base bíblica para eso La conducta tuya por fuera Se ve por lo que traes por dentro Jesucristo dice Que de adentro del corazón Vienen las blasfemias Las maledicencias Es una guerra espiritual Oh pero que lindo Que tremendo Que potente Cuando una persona Abre la vista A los ojos De la manera que Dios quiere Que uno los abra Porque en ese momento Cuando uno Abre los ojos Y Dios lo toca Toda malicia Todo ataque Toda desobediencia Toda esclavitud Es derribada En el nombre De Cristo Jesús Para la gloria Del Señor De un aplauso Para Cristo Yo no lo sabía Pero empecé a oír Del Evangelio Voy y me junto Con los vagos De la calle Tenía yo 13 14 años Empezó a venir La onda de los bailes La onda de los De las chavas La onda de los bailes De los nightclubs Empecé a cantar En los nightclubs Porque siempre me había gustado Cantar Y quería ser artista Yo dije Un día voy a ser Como Mike Jagger Y un día voy a ser Como fulano de tal Y me gustaba La onda Del rock A veces Y a veces me gustaba La onda romántica Y ganaba feria Por cantar En las cantinas Ahí las cantineras Me mandaban llamar En las noches Cuando venían Hombres traficantes Que venían Con dinero Me mandaban llamar Yo iba y cantaba Puras canciones De miseria Puro drama Iba cantando Pues era lo que Les gustaba Pues era lo que Les cantaba Había una canción Que decía Tengo mucho miedo Volver a querer No soportaría No Un engaño Más Mira hasta Vieron un grito De júbilo hermano Tú eres Diferente Si Pero tengo Miedo Es la canción Del miedoso No Eran las canciones Del drama Listo para darle Placer Ahí a la gente Para agarrar Una botella Con licor Para agarrar Una cajetilla Con cigarros Para limpiar Un buen bonche De marihuana Para hacer unos cigarros Y luego tomar Unas pastillas Tóxicas Para después Extraviarse En medio De la noche Y tener una orgía Y tener Un rato De placer Y mirar Como algunos Eran Chantajeados Porque las cantineras Chantajeaban A los borrachones Que andaban allí Los borrachones Se creían Muy muy Porque según Ellos traían Pegue con las cantineras Y no sabían Que las cantineras Los andaban Carteriando Ah ellos Se creían Inspirados Porque andaban Pegando Según ellos Le querían Sacar brillo A la cintura De la cantinera Baile y baile Camarón Pela Muy muy Ellos se creían El Casanova Tonto Se veía Que venían De trabajar Algunos de ellos Porque todavía Traían la cuchara Del cemento En la bolsa De atrás Ah pero Según ellos Andaban rompiendo Corazones La Biblia Dice que el diablo Viene para matar Para robar Y para destruir Yo quiero decirte En esta noche Que quizás Tú andes limpio Andes perfumada Traigas un buen vestido Traigas alguna Buena corbata O alguna buena camisa Dios no mira Lo de afuera Dios mira el corazón Y el propósito Del Señor Es traer libertad De los engaños Del diablo Y levantar vidas Para la gloria De su nombre Ese es el propósito De Dios Hacernos Escapar De los engaños De Satanás Ese es el propósito De Jesucristo Que tú llegues A la posición En la cual Disfrutes Las riquezas Y las mieles Del Cristo De la gloria Oh no hay nada Para mí más bonito En la mañana Que leerme un rato La Biblia No hay nada Para mí más bonito Durante el día Que tener la conciencia Tranquila No hay nada Más bonito Para mí Saber que no me ando Escondiendo De la policía No hay nada Más bonito Para mí Saber que he sido Libre por el poder De Dios Y que donde está El Espíritu de Dios Allí hay libertad No hay nada más bonito Para mí Que hablarle a alguien Del Evangelio No hay nada más bonito Para mí Saber que la sangre De Cristo Ha sido derramada Para limpiar el alma Y comprarme camino A la patria Celestial No hay nada Más bonito Que eso Bendito sea El nombre del Señor Yo quiero decirte Una bendición de Jesús No se compra con dinero En el barrio Donde yo vivía Estábamos todos Atados a ese vicio Y todos teníamos Algo en común Todos veníamos Quizás Unos tenían Una madrastra Otros tenían Un padrastro Otros tenían Esto Y todos teníamos Algo en común Veníamos de familias Descompuestas Y el vicio Del tíner Y el vicio De la gasolina Que vicios Están más corrientes La gasolina El tíner El cemento La pegadura Oye con razón Que de tan mal Yo hermano Hay veces Que voy manejando Y de repente Se me echa la mente Por acá Y se me quiere ir Por allá Y la tengo que agarrar Ven acá Imaginación Por favor Tengo que agarrar La imagen Se me va La imagen Tranquilo Tranquilo Me empiezo A contar chistes Ahí voy riéndome Yo solo un rato Digo Señor Que va a decir la gente Que ando loco Empiezo a cantar Allí Más ayer Que andaba Con un hermano Que trae un disco Allí Que Shabará 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 Y esta noche Si, si, si Bim, bim, bim Bim, bim Bim, bim Bim, bim Se siente Se siente Se siente Se siente Bim, bim, bim Ese cuate Semana que le ponía Los ácidos Pasto Se le quedó pegado El paladar Bim, bim, bim Bim, bim Bim, bim Bim, bim Y yo dije Santo Dios Ahí maneje Maneje Oh Andaba con él Ey Y se quiere esconder No se esconda No se esconda Anda con Y ahora me dijo Te lo quiero bendecir Ya me lo dio hermano ¿Te imaginas Cómo iba a andar yo Allá en los ángeles? Sucutún 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 Liru 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 Bueno Bueno Pues ni modo Pero algo sucedió Algo sucedió En ese Pues si así es Yo la agarro Pues es la locura Divina Tiene que ser extraña A la gente De este mundo Pues la palabra De la cruz Es locura A los que se pierden Pero es salvación A los que la creen Es decir No puede ser Como el mismo Cotorreo de aquí Tiene que ser Diferente Y si esta Es diferente Y así es Yo abro el corazón Yo lo recibo Y yo le doy Alabanzas Al Señor Algo sucedió En ese barrio Porque a causa De ese tipo De droga Unos chavos Empezaron a meterse En problemas Y lo que sucedió Es que unos de ellos Se ahorcaron Una locura Muy pesada No ahorcarse Se llamaba Israel El compa este Le poníamos Al tiner juntos Tú tenías Que tener cuidado Si le querías Poner al tiner con él Porque él te quería Violar rápido Pero en su locura Fue y se ahorcó Cuando andaba De vicioso Nadie lo quería Pero cuando se ahorcó Se hizo famoso El Israel Le decían El israelillo De la colonia Melchor Ocampo El pariente Más chico De una ganga Que le llamaban Los quincones Muy locos Chavo se ahorcó En el barrio Decían Órale el israelillo Se ahorcó Que tremendo Sus primos Después se salvaron Allí en el paso Yo los vi Pero decían Órale el israelillo Se ahorcó Que tremendo Decían Fumémonos un toque En memoria del israelillo Porque el israelillo Se ahorcó Y tomémonos En memoria Del compa israelillo En memoria del israelillo En memoria Celebran los muertos En lugar de celebrar Los vivos Memoria Y tomémonos Una cerveza En memoria de él Porque no cualquiera Se ahorca Decía uno Porque el chavo El chavo se ahorcó No cualquiera se ahorca Y si alguno Se cree muy machine Se quiere ahorcar Pues párele Que se quiere ahorcar ¿Quién se ahorca? Eh Eh No pues nadie Se quería ahorcar Un compa me dijo Te deberías de ahorcar Le dije No, no, no Y que tal si ya no Regreso Ey Pero a los dos Tres años Un chavo se murió De una sobredosis De heroína Oh ese me gustó Como se murió ¿Sabes por qué? Porque la Lo que era Era la religión De las calles Cada persona Que llegaba al barrio Iba buscando algo Que meterse en el cerebro Para calmar La vida Que estaba llevando Porque Que no cualquiera Puede ver la vida En su propio juicio Hay gente Que tiene que echarse Una cajetilla De cigarros Un montón De nicotina Hay gente Que tiene que echarse Otro polvo De droga O meterse O meterse a alguna cosa Porque no es cualquier Cosa Enfrentar la vida En su propio juicio Hay personas Que no la hacen Necesitan una droga Necesitan un calmante Para poder Enfrentar la vida En su propio juicio Oh pero que tremendo Porque el Señor Viene y nos da valentía Pues el No nos da un espíritu De miseria El nos da un espíritu De amor De poder Y de dominio Propio Para enfrentar la vida Como venga En nuestro propio juicio Y hacerle frente Al diablo Y a toda oposición En el nombre de Cristo El Señor Hacerle frente A toda oposición En el nombre De Cristo El Señor Es decir Que te pares De frente Y te des un pleito Contra el pecado Que te quiere gobernar Yo no tenía Esa valentía Yo oigo De este amigo Que se tira Una sobredosis Y yo dije Si un día yo muero Me gustaría morir Como murió Ese cuate De una sobredosis Porque cuando decían De que murió Decían Se fue en el viaje Se fue en el viaje Los drogadictos Se saludan Que viaje Ellos no dicen Hola como estas Ya saliste de la universidad Oye Te fue bien En los estudios Ellos te llegan Y te dicen Que tranza Que viaje A ver en que andas Yo dije Si un día Yo me muero Me gustaría morirme En el viaje también Y yo agarro el tren Y voy a parar A la ciudad de Los Ángeles La razón que me fui En el tren Es porque en el nightclub Donde yo andaba cantando Yo estaba allí Y me robé el dinero Y también robé al dueño Y luego también hice Otras barbaridades Y me pusieron en el periódico Y decían Se busca Cuando yo miré Que me andaban buscando En el periódico Y que salía allí En el correo La publicación diaria Yo dije Me tengo que ir Y es cuando un amigo Me dice Váyase para Califa Yo llego a Califa Ya encuentro los vagos De California Ya me empiezo A juntar con ellos Pero empiezo A sufrir La soledad El cambio cultural El haber salido De mi barrio De mis calles Y venir a unos lugares Donde yo no conocía Empiezo a meterme En las drogas Y empiezo a probar El LSD La droga psicodélica Con la que Se enviciaron Los hippies Eran aquellos Que decían Amor y paz Los que se paraban Con pantalones Anaranjados Con bolas moradas Que movían Su mano Para acá Y las uñas Se quedaban Por allá Y los dedos Llegaban por acá Aquellos que decían Peace and love Amor y paz Aquellos que decían Esta es la vida loca Tiremonos De un carro Porque somos pájaros Muchos de ellos Se creían pájaros Y terminaban Descalabrados En la banqueta Era una onda Psicodélica Que venía Y afectaba el cerebro Tú veías A la gente Como que se Desfiguraban Como que se Desintegraban Cuál fue la situación Yo me vengo A ser adicto A esa droga En un año Dos años En tres años Estoy totalmente Mal del cerebro Sentía Que alguien Movía mi cama Sentía que una fuerza Me quería ahogarla Cruzaba la droga Con algunas píldoras Después con otra química Que se llamaba El PCP Un líquido Donde se mojaban Cigarros Para después Fumarlos Y ponerse Siniestro Ponerse Así como En tinieblas Y ese era El estilo De mi vida La policía Me agarra Porque ya me conocían Y me avientan Para Tijuana Y allá ando En las avenidas De Tijuana Hace poco Me acordé De eso Porque yo llegué Allí en un área Que le llaman La Coahuila Y compré Unas drogas Yo traía Una feriecita Porque andaba Aventando drogas Y compré Pero 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 me quemaron Me chantajearon No eran drogas Y como yo No conocía La ciudad Allí Pues Tú no la puedes Hacer de borlote Donde no conoces Porque Te va a ir mal Entonces Yo iba bien aguitado Caminando por las calles De Tijuana Yo dije Gente mala Que abusan De uno Uno tan buena Gente que es Después de que Lo arrestan Hace poquito Me acordé De eso Y hasta ya Compuse un corrido Que lo voy a meter En mi próximo disco Y es el corrido Que se llama El corrido Del vato loco De Tijuana Ah Es un corrido Para mí Bueno Si nadie me hace uno Yo me hago uno A poco no Es el corrido Que dice Pobre vato loco Pobre Camina perdido En las calles De Tijuana Buscando El olvido Pobre vato loco Pobre Camina perdido Con la mirada Sufriente De tanto dolor Y yo conozco A alguien Que da libertad Porque ese vato loco En Tijuana Era yo Delincuente Y adicto Y de la ley Convicto Pero vino Mi Cristo Y me Libertó Y yo conozco A alguien Que da Libertad Y si también Tú quieres Él te puede Ayudar No importa Cómo estés O donde hayas Caído Si tú Clamas A Cristo Él te Libertará Claro Que liberta Pues si es La resurrección Y la vida El que cree en Él Aunque esté muerto Vivirá Claro Que liberta Pues si es El buen pastor Pues si es El camino Para aquel Que anda perdido Claro Que liberta Pues si es La puerta Y Él dijo El que por mí Entrare Será salvo Y entrará Y saldrá Y hallará Pastos de descanso No hay nada Más mejor Que encontrar Descanso Y libertad A través Del Señor Jesucristo Alguien Adórele En esta noche Gracias Señor Es tremendo Yo me regreso A los ángeles Y sabes Lo que vino A pasar En esos tiempos Donde quiera Que yo iba Alguien me salía Para hablarme Del Evangelio Donde quiera Me salía Una aleluya Que me hablaba Del Evangelio La cosa es esta Jesucristo No solo salva Él te puede sostener Salvo también Yo creo Que en esta noche Hay algunas mujeres Jóvenes Que están muy cansadas De pelear La batalla De la fe Yo creo Que hay hombres Que están cansados De pelear La batalla De la fe Pero la Biblia Nos enseña Y nos dice Estando persuadido De esto Que aquel Que comenzó En vosotros La buena obra La perfeccionará Servimos a un Cristo Que cuando dice Algo lo cumple Cuando se propone Algo lo realiza Cuando empieza Algo lo termina Cuando pone La mano No la quita Para atrás Servimos a un Cristo Que ha puesto El ojo Sobre nuestra vida Él ha dicho Y Él cumplirá Él ha prometido Y Él realizará Esta noche Yo quiero que tú sepas No hay que decirle A Dios Que grande Es el problema Dile al problema Que grande Es tu Dios Dios es grande Más potente Que todas Las cosas Dele un aplauso Fuerte A Cristo El Señor En este día Él Él puede ser tu amigo Tu confidente Tu consejero Tu apoyo Él puede ser aquel En el cual tú te puedas recargar Él puede ser tu novio Él puede ser tu novia Él puede ser tu esposo Tu esposa Si tú le abres el corazón Sabrás que no hay cosa más bonita Que la llenura De la presencia de Cristo Jesús El Señor El Señor El Señor me alcanzó Ahí en Los Ángeles Unos aleluyas Oraron por mí Que tremendo ¿No? Nadie había orado por mí Varios me habían hablado En un parque Que se llama El Parque MacArthur Yo fui una vez Y me escondí Dije Porque aquí llegan Muchos aleluyas Y entonces Me escondí en unas hierbas Estaba pegándome un toque No había nada más Nomás que un mugre toque Hermano Pues Ahí estaba yo Me escondí en las hierbas No se saboreen Es del diablo hermano Es del diablo eso Pero ahí estaba yo Pero una aleluya Que andaba ahí Testificando me vio Y llegó por atrás En la hierba Yo no me veía Nomás el humo salía De la hierba Pero yo estaba ahí Entraba así Cuando este aleluya Llega y mueve la hierba Así de repente Así Listo le damos Así de repente Yo le estaba dando Un jalón al toque Cuando este llega Cristo Pues yo me asusté Y ¿Qué pasó aquí? Pues No hombre Me tragué los cocos Y me tragué la malicia Ahí Yo estoy allí Entonces Y luego después llega él Y luego llega otra señora Y luego La señora empieza a chillar No que usted Se parece un hermano Que yo tenía Y yo dije Válgame Esta familia Pero ese hermano Me lo mataron Uy ya no me gustó En el camión Yo encontraba gente Cuando iba A la conexión Yo estaba todavía Más o menos tranquilo Hasta que en un lugar Donde yo fui Me quise componer Y agarré un trabajo Ni yo me la creía Porque empecé a trabajar El callejero Y el drogadicto Casi no trabajan Son flojotes hermano Ellos van muy de acuerdo Porque yo Con la flojera Porque yo decía Cuando Me decían Consiga trabajo Si yo busco Les decía Yo busco No más que me da sentimiento Porque no me dan Y de tanto sentimiento Mejor ya no busco Decía yo Me decían Lo que pasa Es que usted es flojote Me decían Cuando se muera En su cruz Van a poner Y sigue descansando En paz Porque usted es flojote Es lo que pasa Porque el vato loco Así es El drogadicto Es cuento Es mentiroso Es manipulador Es cínico Entonces yo Llegó un lugar Un momento Cuando yo conseguí Un trabajo Tenía poquitos días Cuando llega un chavo Ahí me dice ¿Sabes qué? Ahí en mi apartamento Tengo un polvo blanco Que me dieron Que alguien se encontró Polvo blanco Le dije A lo mejor es talco Le dije Úsalo Me dijo No, 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 no Me dijo Se me hace que es coca Porque yo no la conozco Le dije Tráela Y yo te digo Y sí No sé cómo estuvo Agarró unas bolsas grandes Estaba empezando a salir El cristal Uno brilloso Calador Y entonces Él me enseñó una bolsa Y le dije Yo sabía que era Yo había usado eso Y cuando lo vi Le dije Préstamela Le dije Déjame voy al baño Para inspeccionarla mejor Le dije Voy a ir al baño Porque aquí no se puede Porque estamos trabajando Y voy al baño Y hago un rollo Con un billete Y ras Le suervo todo lo que agarra Rápido Me puse paralizado Vengo y le digo Esta cosa está buena Me dijo Sí Se te nota Le dije Le dije Podemos negociar Me dijo No le digas a nadie Me dijo Tú y yo vamos a negociar Me dijo Si alguien quiere Tú vienes conmigo Y tú y yo negociamos Le dije Está bien Él me dio un poco Para yo darle de probar A unos amigos Pero yo ya le había robado Otro poco Ahí en el baño Yo llego a mi cuarto Y hago un montón Y empiezo a sorber En tres días La nariz me andaba sangrando Llega este cuate Con su jeringa Entonces me dice Que se quiere inyectar coca Y le dije Órale Me dijo No se quiere usted inyectar Le dije No Le dije Eso de inyectarse Le dije Eso no está bien Le dije Eso ya es falta de educación Para el cuerpo Le dije Eso no está bien Le dije Eso Y es mucho abuso Le dije Eso ya es mucho abuso Pero cuando él se ha tirado Se ha puesto alocado Se me antojó Y le dije Ok nomás Tírame poquito Nomás poquito Y me ha tirado Cocaína con agua En las venas El corazón agarra velocidad Empecé a sudar Empecé a ponerme tembloroso Y le dije Llama a la ambulancia Porque me voy a morir Yo nunca había usado así Me cayó pesado En cualquier rato A alguien se le puede Mucha velocidad Se truena el corazón Le dije Llama a la ambulancia Porque me pegó muy fuerte Me dijo No No podemos llamar A la ambulancia Me dijo Porque nos van a torcer A los dos Porque ya ves Cuando llamas aquí A la ambulancia Llega la policía Llegan los bomberos Y casi llega el FBI Un montón de gente En Juárez no es así En Juárez llega Llamas la ambulancia Y no viene nadie A la media hora Viene un tránsito Ahí en una moto Oiga aquí Oiga aquí Querían una ambulancia Ya cuando el enfermo Casi se murió Pero aquí no es así Me dijo No puedo llamar La ambulancia Y sacó heroína Porque él era Vendedor de heroína Y me inyectó heroína Y la heroína Pega para abajo Y la coca Pega para arriba So desde ese día Me gustó andar Para arriba Y para abajo Hermano Le llamaban Los speedballs Para arriba Y para abajo Óyeme Así es la droga La droga es para arriba Y para abajo No es real No es genuina No es estable La droga No es No es algo Que tenga un respaldo Genuino De duración La droga Nada más Es una fantasía Es un calmante Es un levantón Para después Darte un buen bajón Es una levantada Para después Dejarte caer Como una Plano Nada más Pero que tremendo Que cuando una persona Conoce El poder De la palabra Del Señor Y el poder De la Biblia Yo tengo a un Cristo Que te levanta Y no te aplasta Que te bendice Y no te destruye Que te ayuda Y después No te jala Para abajo Ese Cristo Está en la Biblia Está en su palabra Es Rey de Reyes Rompe cadenas Liberta al cautivo Oh de un aplauso Para Cristo En este día Y entonces Yo dije Voy a ir a una iglesia Cristiana Ya me habían invitado A una iglesia Pero dije No, no, no Antes de eso Mejor Mi religión Puede trabajar A lo mejor Mi religión Puede trabajar Yo fui Y cumplí Un crucifijo Florecente No, para que se viera De noche Dije Le voy a rezar Yo sé rezar Lo compré Florecente Me lo iba a robar Pero dije No, no Porque si me lo robo A lo mejor No va a servir Y en la noche Cuando yo Le iba a rezar Me tiraba Unas líneas De coca No, para rezar Pero ya no podía Porque se me iba La onda Yo me agarraba Platicando Con el El drogadicto Es muy filoso Fue el solo Investiga el árbol La raíz del árbol La lechita Que sale de la raíz El tamaño De la hoja Todo lo palpa Así Yo salí Una vez Con una chava Bien loco Y le estaba Palpando la nariz Así Quería arrancársela Después Porque Quería que era Una muñeca De chicle Yo me le quedaba Viendo al crucifico Y me quedaba Hablando con Jesucristo Ahí estaba Con la greña larga Órale Cristo Yo traía el pelo Largo en ese tiempo También Decía yo también Cristo traigo La greña larga Que yo soy De los apóstoles El Pedro Y el Juan Son mis compas El Judas Usted sabe Que no me cae El Judas Ese vato Se salió Si lo miro Yo me lo clavo Así platicaba Llorando Yo platicaba Así llorando El dolor De mi vida No se podía esconder Usted sabe Cristo Que yo no soy Pelionero Pero ese vato Se salió Yo le pongo Una patada En la cara Señor Y fue en esos días Cuando agarré Mi último montón De coca Que tremendo Yo quería tirarme Un doble Junto con otro compa Y no No se pudo Se acabó La coca Y amaneció Y no nos morimos Y salgo a caminar Y luego encuentro Y luego encuentro Una química Y fumamos Y me subo En un camión Y vengo a la ciudad Del monte Me quise desaparecer Del barrio De eco par Cerquita de Hollywood Allí en Los Ángeles Y vengo acá Todos derrotados Todos derrotados O todos mugrosos O todos gedeondos Cuando menos buscan Peinarse Me agarro con un cepillo Y me estoy peinando Allí Cuando volteo Para un lado Y yo veo Dos personas Que vienen caminando Se me hicieron Son sospechosas Porque la calle Estaba sola Y cuando Yo vengo Y los miro Que se van acercando Algo me dice A la mente Son aleluyas Y cuando yo Oigo eso Entonces los miro Que se van acercando Y dije Si son aleluyas Dije Ahorita Me les tengo Que escapar Porque me van a hablar Y cuando me hablen Se me va a bajar El avión Que traigo Porque yo ya Sabía eso Desde que yo Estaba en Juárez Yo y otro chavo Le poníamos Al pegamento Cinco mil Y nos juntábamos Cerca de una iglesia Cristiana Que estaba por allí Y se oían Las canciones Hasta fuera De la calle Y una vez Estábamos bien locos Con un viaje loco Mirando lagartos Jugando fútbol Con elefantes Y no sé qué Tanta cosa Cuando oímos Las canciones Que salían De la iglesia Cristiana Y mi compa Me dice Sabes que Esa onda No me cae Y dije ¿Cuál onda Compa amigo? Las canciones De los aleluyas Las alcanzo a oír No me dejan Concentrarme Me apagan El avión Ahora ya De grande Yo veo Estas gentes Que vienen Caminando Dije Me van a hablar Pero dije En cuanto se me acerquen Les voy a hacer Como que me dio Un ataque Para que se Crean que estoy loco Y así Para que no me hablen Para que digan No, no vale la pena Hablarle a este loco Porque cuando ellos Se me acercaron Y yo quise hacerle Como una mueca Así como para asustarlos Como que mentiese Y les quise hacer un movimiento Y nomás me Nomás me Quedas Ni ellos pudieron hablarme No fue un rato largo Fueron unos segundos Pero ellos se pusieron nerviosos Y yo también Uno de ellos Me quería testificar Y no podía Soltar su palabra Cuando me quería Testificar Me decía Aquí estamos Le dijo al otro Dile más Tú también El otro dijo Sí También yo aquí estoy Para ese ratito Para ese ratito Ya yo pude reaccionar Le dije También yo Le dije Aquí estamos los tres Los tres Aquí estamos Le dije Yo ya me voy Le dije Porque yo soy un hombre De negocios Le dije Me tengo que ir Pero cuando me iba a ir Es cuando uno de ellos Dice Déjame orar por ti Antes que te vayas Le dije No yo ya tengo mi religión Le dije Mi abuelita me la dio Desde que yo estaba chico Ya tengo mi religión No déjame orar por ti Le dije Bueno hazlo rápido Porque Ahí a la vuelta Están unos compas Que me están esperando Y cuando iban A orar Es cuando uno de ellos Pega un grito Y dice Hermana Eh Eran dos señoras Que andaban en el otro lado De la calle Eran evangelizadores De la calle Y la tarde estaba fría Y estaba sola No había gente Las señoras Andaban enojadas Porque nadie Les había querido Abrir la puerta Andaban enojadas Y andaban buscando Un diablo Con quien pelearse Traían ganas De ponerle una paliza A Satanás Traían ganas Traían ganas De aventar fuego Traían ganas De hacer chispa Pentecostal Cuando alguien Los cachetines Señor le bendiga Tanto que habíamos orado Por un alma Tanto Nos la encontramos Y yo la veía Y me quería dar risa Porque Porque yo decía Esta viejita Que loca Porque le decía Así Yo dije A ver si no se comen Los labios Ella sola Ey Me han rodeado Los cuatro Y empezaron A hacer una oración Cuando empezaron A hacer esa oración Yo estoy en medio De los cuatro Ahí nomás parado Bien loco Miserable Callejero Traqueteado Apachurrado Correteado Por las drogas Las calles En veintitrés años De edad Que yo tenía El diablo Me barrió Los últimos siete años Que yo tenía De loco El diablo Me barrió feo Yo ya no sabía Si era invierno O era otoño Yo no sabía Si era septiembre O era febrero Una vez le dije Un compa Mira que bonito Amaneció el día Se estaba oscureciendo Yo pensaba Que estaba amaneciendo Apenas Yo ya no sabía Las drogas Me habían sacado De onda No sabía Si era sholo Si era hippie O si era rockero Yo tenía ya años Sacado de onda Yo no me acordaba De donde yo venía La vida loca Era para mi Diaria Yo no sabía Si tenía comprado El día de mañana Me andaba quedando En los hoteles En los carros viejos Con algunas mujeres Con algunos amigos Por aquí Por allá A veces en las cantinas No tenía La vida yo segura A veces lloraba En mi propia soledad Bien drogado Me metí en un carro Yo mismo me abrazaba Yo mismo me cobijaba Con mi propia chamarra Yo tenía La necesidad De que algo sucediera En mi vida Estos cuatro cristianos Me tienen allí en medio Están orando por mí Y yo empiezo a sentir Mucha conmoción Aquí adentro de mi pecho Y me dieron como Ganas de llorar Y yo decía Quizás Me está dando sentimiento Algo me está pasando Pero no podía aguantarme Me estaban dando Ganas de llorar Es que eso pasa Cuando el poder de Dios Empieza a caer Es que las lágrimas Empiezan a exprimir El corazón Es que empezaba a sentir La evidencia De que Dios Estaba allí Ellos siguieron orando Ellos siguieron clamando Yo estoy allí parado Y la oración Se empezó a poner Más directa Se empezó a poner Más intercesora Yo era un simple Callejero de las calles Yo me ponía Afuera de las licorerías Para robarme los carros O robar bolsas O robar lo que se pudiera Pero allí yo estoy En medio de ellos Maloliente Correteado Apachurrado Por el pecado Mientras que estas gentes Se cambian De una oración sencilla A una oración de guerra Y empiezan a declarar La sangre de Cristo Y el poder de Jesucristo Y decían Espíritu malo Suéltalo Abuso de maldad Sal de él Mentira Engaño Idolatría Suéltalo En el nombre de Jesús Yo volteé para atrás Porque las señoras Eran las que hacían Más guerra Cuando volteo para atrás Miro a la señora alta Y ella me mira A los ojos Como que se asustó Y me tapa la cara Y grita No me mires Diablo mentiroso Yo te traigo Ganas también En ese rato Mientras que ellas Oraron Óyeme bien Yo no sé si fueron 10 segundos O 20 segundos Fue un ratito Pequeño Pero cuando yo Me concentro Yo puedo volver A oír Aquella misma oración Llena de fuego Aquella oración Llena de poder Ese día Mientras que ellos Oraron La unción cayó El aire se limpió El poder de Dios Se movió El cielo se abrió Ese día Yo conocí Lo que es ser tocado Por el poder de Dios Ese día Yo conocí Lo que es ser lavado En la sangre Ese día Yo conocí Que si uno está en Cristo Nueva criatura es Ese día Yo conocí Rey de reyes Es el Señor Jesús Nunca Volví a ser igual Después De ese día Bendito sea El Señor Necesitaba Algo que me tronara Los nervios Del cerebro Un drogadicto Está muy poseído Por los malos hábitos Hábitos destructivos Oh pero no hay Imposible para Dios No hay imposible Para Dios Ellos oraron Por mí Intercedieron Me pidieron Mi dirección Yo dije No quien sabe Quien será Yo me sentía bien Muy bien Yo llore poquito No mucho Dije porque Como yo soy un vato loco No quiero llorar mucho Nomás poquito Me pidieron Mi dirección Pero yo supe Que yo ya no era igual Mi dirección Mi dirección Mi dirección Mi dirección Mi dirección Mi dirección